Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Duque ordena cerrar los pasos fronterizos con Venezuela. El presidente Iván Duque anunció anoche dos medidas adicionales con el fin de contener la pandemia del nuevo coronavirus. A partir de esta madrugada, los siete puntos fronterizos con Venezuela estarán cerrados. Los límites con Ecuador permanecerán abiertos, aunque con mayor monitoreo. El mandatario dijo también que a partir de este lunes se restringe el ingreso al país a los extranjeros que, en los últimos 14 días, hayan estado en Europa o Asia. Los colombianos y residentes que hayan estado en esos lugares se someterán a aislamiento preventivo obligatorio, agregó. Duque señaló que las acciones se toman luego de analizar un conjunto de decisiones internacionales. Agregó que para hoy está prevista una reunión con alcaldes y gobernadores con el fin de fortalecer la cooperación entre las autoridades para contener la pandemia. Las nuevas medidas llegaron al final de una jornada en la que resultó expulsado el primer extranjero que no acató las medidas de contención del COVID-19. Se trata de un ciudadano español que, según confirmaron a este diario Fuentes de Migración Colombia, violó el aislamiento preventivo en su hotel. Según la información oficial, el extranjero bajó a desayunar en el hotel en el que se encontraba y luego salió a la calle y tomó un taxi. El hombre se habría trasladado a dictar una charla en una institución educativa de la ciudad, a pesar de la restricción. Fuentes de Migración Colombia confirmaron a este diario que gracias al monitoreo que se activó sobre las personas que han llegado al país provenientes de países afectados se detectó esa irregularidad. Desde el jueves, cuando entró en vigencia la medida, han ingresado a Colombia 3.943 extranjeros, quienes están en aislamiento preventivo por 14 días. Estos ciudadanos provenían de China, Irán, Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos y Ecuador. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!